...de dos golazos afuera del área, como viste el partido, revirtieron un resultado que les era adverso. ¡Felicidades! ¡Te mereceis, dale! ¡Te mereceis, dale! Hola, buenas tardes a todos. Agradecido al club, agradecido a los que siempre vienen a acompañarnos. Hermosos los dos goles. Estoy emocionado, dimos vuelta un resultado. Y espero que esto siga así a fruto, ¿no? Y que estemos todos unidos. Y gracias por bancarnos, por estar a las buenas y a las malas. El segundo gol lo viste adelantado al arquero. Por el primero, ¿siempre le pegaba afuera del área? Creo que siempre estamos hinchando la ola fuera de la práctica y siempre le pegamos con el churrito. Fenómeno. Y el segundo, sí, le vi al arquero, estaba adelantado y me jugué y le pegué por arriba. ¿Aseguran la clasificación prácticamente? A pesar de que tiene que venir al libertador. Gracias a Dios veníamos a buscar los tres puntos acá. Sé que es difícil la cancha, que es difícil el equipo rival. Somos 11 contra 11, así que agradecido al club y al técnico que siempre me tengo en cuenta y a los visitantes que están acá. ¿Cuáles son las expectativas de ahora más para el equipo defensor de San Roque? Una ciudad mucho más chica que Gina. ¿Cuáles son las expectativas de lo que se habla en la ciudad? Creo que nosotros estamos haciendo gloria. Esto es inolvidable lo que venimos y los tres puntos que nos llevamos a San Roque. Y la verdad, no tengo palabras para agradecer. Gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, un gol, veíamos la pegada que tenés, la mayoría de los tiroles le pegabas vos. ¿Esperabas pegarle desde directa al arco o fue un centro? Sí, la verdad que siempre jugaba en la cancha. Creo que en el primer campeonato pasado cuando estuve en Ferroviario, allá en Formosa, dice uno igual. Y sabía que si se me daba, que si iba al arco iba a salir. ¿Revirtieron un resultado como lo viste desde el fondo? ¿Un equipo bien parado ahí atrás? Sí, en primer tiempo sabíamos que ellos iban a vivir. Sí, por ahí ellos se cansaron y nosotros subimos a aprovechar eso, el cansancio de ellos en ese tiempo. Estuvimos a la pelota que no tocó, pero en la cancha nos ayuda mucho a jugar, pero tenemos chicos de buen pie y hay que aprovecharlo. ¿La expectativa de ahora en más? ¿Prácticamente asegurada la clasificación? Sí, la clasificación. Primero objetivo cumplido, que es lo que nos dedicamos todos estos chicos que recién empiezan. Uno viene y aporta su granito arena de lo futbolístico, de la experiencia. Y bueno, contento porque mirá cómo están ellos. Su primer campeonato y sabe que clasifica es un orgullo para un San Roqueño. Muy bien, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.